¡Eh! ¿Qué tal, amiguitos? Mi nombre es el Subabecito Mendoza. Interrumpimos esta transmisión para informarles a toda la población que las temperaturas de este año serán las mayores registradas con anterioridad. ¿Temperaturas más altas? Esto es porque se esperan intensas olas de calor en diferentes zonas del país. Con razón me está dando tanto calor aquí adentro. Los científicos afirman que estas temperaturas son causadas por el calentamiento global. ¡Ay, no puede ser! ¡La Tierra se está calentando! ¡Ay! ¡Lili! ¡Lili! ¿Qué pasa, Trabarto? Mira, Lili, la Tierra se está calentando. Bueno, y continuando con la entrevista, aquí tenemos al señor Pica Palo. Antes de aquí, había árboles y plantas. Los pájaros cantaban todo el día. ¿Y qué pasó después, señor Pica? Los humanos llegaron y nos quitaron toda nuestra selva. ¿Cómo les quitaron la selva? Cortaron los árboles, tomaron los troncos y ahora usan el espacio para alimentar su ganado. En otros lugares han puesto fábricas. ¡Echan humo negro! ¿Y qué pasó con los demás animales? Ah, pues muchos trataron de huir. Y otros murieron. Informo para ustedes, Ricardo Brocha. Se trata del calentamiento global, Trabarto. Eso lo escuché en la tele, Lili. Pero estoy muy preocupado. A este paso que vamos, nos vamos a chicharrar. No solo eso. Los animales y las plantas podrían quedarse sin casa. Oye, Lili. Tenemos que hacer algo, ¿no crees? Ya sé. Reunimos a todos nuestros amigos para buscar una solución. ¿Reunirlos a todos? Sí, vamos. Oye, esa es muy buena idea. Vamos, vamos. Vamos a ver. Buenas tardes. A ver. ¿Me escuchan? Oigan. Disculpen. Gracias, Lili. Amigos, los reunimos hoy todos aquí porque hay un grave problema que cada día nos está afectando más. Se trata del calentamiento global. Sí, es muy mal momento para que todos al mismo tiempo se pongan a calentar la comida y no inviten ni un taquito. ¡No, Miguelito! De eso no estamos hablando. ¿Acaso hablan de los grandes cambios que está sufriendo nuestro planeta? Así es, don sapo. Discúlpame, Lili, pero la verdad yo no comprendo muy bien. Si la Tierra ha estado cambiando constantemente, ¿por qué ahora nos preocupamos tanto? Miren, les mostraré. Nuestro planeta está protegido por una capa gaseosa que se llama atmósfera. ¿Eh? ¿Atmósfera? Sí. La atmósfera deja pasar los rayos del sol que calientan la Tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que los humanos están produciendo dióxido de carbono en exceso. ¿Pero cómo se produce, Lili? Construye fábricas, automóviles y ciudades. Oye, ¿y qué tiene que ver todo esto con el calentamiento? El dióxido de carbono sube a la atmósfera, haciendo la capa de gases más densa. Entonces, el calor del sol entra, pero no puede salir. La Tierra se calienta cada vez más. Este es el efecto invernadero. Es horrible. Con tanto calor, hasta los polos se están derritiendo. Y a una velocidad muy rápida. ¿Esto tiene que ver con las grandes inclinas, los huracanes, las inundaciones y otros desastres? ¡Claro, Tragarto! Las actividades de nuestra Tierra son cada vez más intensas. ¡Ay! Entonces, tenemos que hacer algo. Es que es muy complicado, Miguelito. Pero, podemos aminorar un poco el calentamiento global. ¿Pero cómo? Pues, es relativamente fácil, Tragarto. Cambiando nuestros hábitos. Ya sé. Se me ocurre algo, Lili. ¿Por qué no jugamos, eh? Sí, juguemos a los mimos. Y así, podríamos dar consejos sobre cómo ayudar. Muy buena idea, Tragarto. Sale. Entonces, ¿quién empieza primero, eh? A ver, yo empiezo. Sale. Yo empiezo. Fíjense muy bien. No, mejor no. Yo sé. Es caminar en lugar de usar el carro, ¿verdad? Sí, Tragarto. ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡No, no, no, no! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, oxido, oxido, oxido! Ya sé, Lili. Es un venenoso aerosol. ¡Narro, Tragarto! Los venenos en aerosol son muy peligrosos. Y sus contaminantes suben a la atmósfera. La sabiduría bilenaria me dice que debo de hacer lo siguiente. ¿Qué hace, Tío Ratón? En poco tiempo se volverá un frondoso árbol. Ya sé, yo también tengo una idea. ¡Vengan! Te quiero mucho. ¡Órale, Tragarto! ¡Es abrazar un árbol! ¡Claro! ¡En vez de cortarlos! ¡Nuestra tierra y nuestra casa tenemos que cuidar de los daños del humano y del calentamiento global. ¡Pero con tu ayuda! ¡A la madre tierra podemos salvar! ¡Y si tus papás contaminan, los puedes regañar! ¡Tragarto! ¿Cómo que regañar a los papás? ¡Ay, pues sí, Lili! Todo aquel que dañe la naturaleza necesitamos hacerle tomar conciencia. No importa si sean niños o adultos. Bueno, en eso tienes un poco de razón. Muy bien, entonces sigamos cantando, ¿sale? ¡Nuestra tierra, nuestra casa, la tenemos que cuidar de los daños del humano y del calentamiento global!